Terminados los escrutinios de las elecciones internas del abuso, se conocen los resultados de quienes ahora serán los nuevos directivos de este sindicato de la industria del petróleo. Esta es la lectura del consolidado en todo el país. Que corresponde al compañero Ariel Corzo Díaz con 628 votos, que sería el fiscal. La primera votación es el compañero José Marín con 669, la tercera el compañero José Frankis Ibargüin con 606, La cuarta Fabio Díaz con 484, Manuel Coronado con 483, David Mauricio Gómez con 455, el compañero Henry Jara 439, Edwin Castaño 434, Martín Ravelo 415, Abel Giraldo 415. Son 20 los cupos los que estuvieron en competencia. Ludmín Gómez 403, Edwin Palma 401, Libardo Hernández 400, Alexis Soto 397, Ernesto Arias 380, César Loza 371, Isnardo 365, John Rodríguez 364, Oscar Cipriano García 354 y la última curul, la número 20, el compañero Freddy Pulesio con 304 votos. La mayor votación la obtuvo el líder sindical José Marín y el último a ingresar fue el reconocido dirigente sindical Freddy Pulesio. Gracias.